Con el objetivo de brindar información a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas y Rondas Campesinas que deben conocer sus derechos y deberes para obtener beneficios, el dirigente de los licenciados de la ciudad y provincia de San Martín, Jairo Grandes, invitó a todos sus colegas al primer congreso denominado Conoce tus derechos y beneficios como licenciado del ejército peruano, CAT y Rondas Campesinas. Bien, nosotros estamos haciendo esta conferencia de prensa para invitar a los licenciados de las Fuerzas Armadas de acá de la región de San Martín para el evento que se va a realizar el primero de octubre de este año, que se denomina Conoce tus derechos de todas las leyes que hasta el momento se han logrado aprobar en el congreso y rubricar por presidentes de la república. ¿Cómo están avanzando en este tema de beneficios? ¿Cómo están haciendo? ¿Qué novedades hay a partir de esta fecha? Justamente de eso se va a tratar este evento donde se le va a dar las últimas informaciones de lo que se viene aconteciendo tanto en Pentagonito con el comando conjunto, donde es la acreditación y la calificación como veterano de la pacificación y como defensor de la democracia. Y también se va a tocar los puntos de que se está promoviendo un nuevo proyecto de ley para el beneficio económico. El dirigente de los licenciados de las Fuerzas Armadas indicó que seguirán persistiendo para obtener el beneficio que buscan por única vez, que es el pago por haber defendido nuestra patria. Lo que se había aprobado, lamentablemente se ha aprobado mal, tenemos que reconocerlo, y bueno, se ha tratado de subsanar, pero lamentablemente la decisión política nos está jugando a nuestra contra, nos están rechazando los proyectos que se está presentando, pero tenemos un proyecto ya trabajado en base a lo que han dicho, o nos han puesto las trabas, para que este nuevo proyecto no tenga votos en contra en el Parlamento. O sea, digamos que todos los que ustedes habían avanzado más de dos años en su trabajo, ¿te ha ido a la nada con este nuevo gobierno que tiene que ser bien aprobado? Bueno, se podría decir que sí, ¿no? O sea, la decisión política no hay. En cuando estaba Pedro Castillos, ustedes sabrán, hemos estado en reuniones con él, él tenía la voluntad política de hacer los cambios necesarios para que los dos proyectos aprobados puedan encaminarse, ¿no? Pero ahora, con el nuevo gobierno, pues, nos han dicho, pues, que el parte de guerra no va, se han presentado proyectos para cambiar ese parte de guerra, pero lamentablemente nos han dicho que una ley modificada no se puede modificar. En ese sentido, nosotros tendríamos que trabajar nuevamente con la ley madre para poder, pues, sacar adelante este proyecto. ¿Cuánto tiempo va a demorar todo eso? Bueno, todo dependemos, pues, de los dirigentes nacionales, ¿no? Que nos unamos, ya que se está llamando también a una concertación con todos los dirigentes, porque en estos últimos tiempos sabemos que cada dirigente tiene, pues, su corazoncito, ¿no? Pero, como estamos todos desunidos, pues, siempre cuando nos vamos a querer hacer algo, como se dice, vulgarmente nos dan nuestro chupetín, y salimos contentos, cada uno por su lado. Yo creo que ha llegado el momento ya de sentarnos y justamente... Finalmente, Jairo Grandes realizó la invitación extensiva a todos sus compañeros de armas para limar las asperezas y volver a trabajar con el único propósito de obtener el beneficio que tantos años vienen luchando. De lo contrario, desunidos no lograrán nada, indicó. Hasta el momento no se está trabajando con ningún congresista. Se han presentado unos proyectos en diferentes congresistas, varios dirigentes y varias asociaciones. Justamente por eso, pues, es que cada uno cuando se va a querer ver esos proyectos solamente se va de forma de asociación, el otro también igual, y uno por su lado no llegamos a ningún lado. Entonces, se está llamando a una concentración a nivel nacional, va a haber un congreso nacional este noviembre, esperemos que estén ahí todos los dirigentes para, pues, limar las asperezas y empujar un solo carro. Pero con este octubre usted tiene una, me parece, una reunión, ¿no? Sí, nosotros tenemos preparado que el 1 de octubre tenemos un evento acá en la ciudad de la Corte, en Político Deportivo de Concha Acústica, donde se le ha invitado al doctor Carlos Monzón Cubán, que es también licenciado de las Fuerzas Armadas, para ver sobre el tema, pues, de derechos y beneficios de todos los licenciados JAT y RONAS Campesinos. ¿Puedo haber más en todas las invitaciones a todos los mexicanos que tienen que participar en esta actividad? Claro, nosotros hacemos la invitación a todos los licenciados de la región San Martín, y por qué no decirle a nivel nacional, ¿no?, que puedan estar para este 1 de octubre, se va a realizar a las 10 de la mañana, el evento denominado, tú conoces tus derechos, de las diferentes leyes que hasta el momento se han aprobado. Todo este evento lo estamos promoviendo cuatro asociaciones, la asociación San Martín Huánduco, la asociación licenciada de la Fuerza Armada del Perú de Moyo Bamba, y el batallón contra el subversión número 16, que están participando en la organización de este evento. Gracias por ver el video.